Que bonitos ojos tienen, que boquita más sensual Que bonitos ojos tienen, que boquita más sensual Y mi compa Lucho exclama compay, que barbaridad Y mi compa Lucho exclama compay, que barbaridad Barbarita, barbarita, que barbaridad Como me mata tu miradita, que barbaridad Yo sueño con una noche que me embriague tu mirad Yo sueño con una noche que me embriague tu mirad Y cuando estemos solitos, mi vida, que barbaridad Y cuando estemos juntitos, mi cielo, que barbaridad Barbarita, barbarita, que barbaridad Como mueve tu cinturita, que barbaridad Ven, ven, mi muñequita, que barbaridad Toma! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!